¡Casa Ramonela en Brujo Morisco! ¿Sabes qué es pipeo? Claro, un plato esencial de nuestra gastronomía. ¿Pero eso es la brucia y el tramo de vientes? Claro, porque es un plato lleno de pipa fresca, de haba y de verdura y no lleva nada de carne. ¡Casa Ramonela en Brujo Morisco! Gracias por ver el video.